Noche de luna y estrellas Luna de noche y amor Suave ondular de palmeras En la playa tropical Se oye el rumor de las olas De estas vienen y van Y cuando besan la arena Su espuma se ve brillar Y cuando besan la arena Su espuma se ve brillar Mi canción llorando se va En esta noche plateada En esta noche de ensueño En esta noche de mar Mi inspiración y mi canto Vive en noches de mar Y cuando besan la arena Su espuma se ve brillar Mi canción llorando se va En esta noche plateada En esta noche plateada En esta noche de ensueño En esta noche de mar Mi inspiración y mi canto Vive en noches de mar En esta noche de mar